Ander López la regaló, Venegas en el área, Venegas en el área, Venegas tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deportivo! ¡Suprisa! ¡Gol! ¡Pizzacal, Venegas! ¡Johan, Venegas y el gol! Tomó el regalo de Alex López y fue Camilo Larco, llegó el tercero en el Clásico. ¡Gol! ¡Deportivo, Zapriza 3! ¡Liga Deportiva, la Juelense 0, Bernardo! Se equivoca el buen mediocampista Catracho, la presión del Zapriza, le rebota la pelota Angulo y luego se la lleva Venegas, viene Adones Pineda y el 7 Morado le toca muy bien el balón. Lo deja sin chance y luego se va a celebrar... ¡Johan pegadita al palo y al fondo de la cabaña del guardameta Erick Sánchez en 66 minutos! El 1 por 0 en el marcador, Claudio Oficia, aquí en Telepone Bolaños, mete el centro, movimiento... ¡Gol! 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 porque cayó el gol el centro por parte de Molaños y aparece Rodolfo en la espalda con un fantasma ¡Johan! ¡Johan!